Estilistas en la economía naranja. Los estilistas son expertos en combinar prendas de vestir, accesorios y maquillaje para crear looks únicos y expresivos. Su trabajo implica una gran dosis de creatividad en la selección de colores, texturas, estilos y tendencias para crear una imagen visualmente impactante. La industria de la moda es altamente dinámica y está en constante evolución, con nuevas tendencias y estilos emergiendo constantemente. Los estilistas están a la vanguardia de estas tendencias, explorando nuevas ideas y formas de expresión a través de la moda y colaborando con diseñadores, fotógrafos y otros profesionales creativos para impulsar la innovación en la industria. Es por esto y otras cosas más que los estilistas forman parte de la economía naranja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!